Porque yo soy el mejor Antes que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dame mambo! ¡Go! Oh 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 Pero mi corazón va ganando en esta pereza Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Trabi 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 Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Porque yo soy el mejor